Muy hermoso, caramba, el trabajo que se avisa nuestra capitán, la verdad es bien loable, parece muy atractivo, por eso que me estoy animando a pasar. La tirolesa y el paintball son los principales atractivos del Parque de la Integración, inaugurado hoy por el alcalde Manfred Reyes Villa, en conmemoración al 12 de abril, Día del Niño Boliviano. La tirolesa es un juego recreativo extremo, pero cumple con las normas de seguridad en sus tres elementos importantes, los anclajes, los cables y los elementos de sujeción. Estamos asegurando el arnés para que pueda ir tranquilamente sin problema alguno, hay que tener bastante seguridad para poder mandarlo al otro lado. Se va a conectar aquí, que es la roldana, con el que se va a deslizar. La tirolesa es un juego dinámico y es uno de los primeros con el que cuenta el municipio. Por persona más o menos la bajada está cada 25 a 20 segundos el tema del deslizamiento que se toma, del paso al desnivel. Aproximadamente está pensado para unas 100 a 150 personas más o menos que se pueden lanzar en el conjunto para toda la tirolesa. Es algo innovador y algo que va a atraer a muchas familias bolivianas. El payball es la segunda atracción del Parque de la Integración. Es un deporte de adrenalina y desestrés, donde se enfrentan dos equipos con el fin de eliminar a todos los jugadores del equipo contrario o alcanzar el objetivo, como capturar una bandera o eliminar a un jugador en concreto. Nosotros este equipo, por si acaso, conocemos con el nombre de marcadoras. Esta es una marcadora electrónica que funciona con baterías. Es una marcadora normal o simple, de tiro a tiro. Y con lo que jugamos son con pintura. Voy a disparar. Entonces es la pintura la que jugamos. No jugamos con balas. Entonces esa es la esencia. Jugamos a mancharnos. Jugamos con reglas, con un equipo de protección, por ejemplo una máscara. Cada persona va a tener su ropa, cada vez se está poniendo en el campo. Lo más importante es la máscara, porque no te puede llegar ningún tiro dentro del campo, en el rostro o en la vista. Entonces existen varias reglas que seguramente en el transcurso del juego van a ir viendo y conociendo. A nivel municipal, es el primer parque que contempla ambos juegos. Es el primer parque que está manejado por una alcaldía. Yo creo que esto va a repercutir en otras organizaciones, en otras editoriales, para que también puedan abrir estos tipos de actividades. ¿Por qué? Porque realmente saca a muchos jóvenes que se dedican a otra situación de vicios. Los va a sacar de algo, los va a llevar a algo nuevo, algo realmente que puedan invertir su tiempo. Es un deporte donde uno juega cinco minutos y desestresa totalmente. ¿Qué le digo? Va a ser algo innovador para esta zona de la zona, de la zona sur. En un tiempo récord de 36 días, fue emplazado uno de los parques más grandes del municipio, en la OTB Las Delicias del Distrito 9. ¡Gracias!